Como estoy generando ahorita más de 1000 dólares diario Este video no es en mi hábitat natural Pero no importa, quería compartirte esta información Ya que es del momento Lo que te voy a compartir no lo vas a encontrar en ninguna otra parte Y es la manera correcta de abordar el negocio de Amazon KDP especialmente Ahora que prácticamente ya estamos en el 2024 Así que, empecemos Ok chicos, aquí tenemos las ganancias de ayer en Amazon KDP En lo que va del día tenemos 689 dólares en regalías Y ayer fue 1027 dólares con 33 centavos americano Ahora, ¿cuánto invertí en publicidad? Mira, aquí lo vemos Aquí tenemos mi consola de publicidad En lo que va del mes voy a invertir 3000 dólares Pero ayer específicamente invertí 225 dólares en publicidad Y como puedes ver no tengo ningún filtro activo Esto es exactamente lo que invertí en publicidad No hay filtros activos De hecho podemos inclusive refrescar la página para que ustedes vean Que efectivamente eso fue lo que se invirtió ayer Fue esta cantidad 225 Y en lo que va del día he invertido 89 dólares Y bueno, ya vieron ustedes los resultados en cuanto a lo de ayer Y lo de hoy también Y aquí pueden ver lo que va del mes Vamos aproximadamente 15 mil dólares con 3000 dólares de inversión Pero en cuanto a lo que es un análisis general de todo el mes de diciembre Eso ya lo veremos en un próximo video Quería aprovechar para grabar esto del día de hoy Ahora, yo siempre en el transcurso de los años He ido compartiendo yo mis pantallas, mis ingresos El tipo de libro que yo publico Y la gente siempre igual me dice lo siguiente Ah, esas ventas son imposibles Es imposible generar tantas regalías en Amazon KDP O que a lo mejor tú generas 20 dólares con tu mejor libro Y por ende no podría ir a estar generando esta cantidad Hay gente que dice que no General publica libros de no ficción Y que en verdad no publica libros de mediano contenido Ni publica libros de bajo contenido Y es por eso que gana tanto Y lo peor de todo es que lo dice gente que ni siquiera gana mil dólares al mes O finalmente que ya se está inventando estos gráficos Ahora, para los que no saben Libros de no ficción no son afectados por el Q4 Mayormente libros de mediano contenido y bajo contenido Venden muchísimo más durante el Q4 Pero libros de no ficción prácticamente es lo mismo Y como ustedes pueden ver aquí Mis picos de ventas siempre han sido en etapas de Q4 Como cualquier negocio saludable de Amazon KDP Enfocado en libros de bajo y mediano contenido Entonces aquí permíteme compartirte las tres cosas Los tres secretos que yo sigo Para conseguir resultados así como el que estás viendo en pantalla Número uno es asegurarme publicar libros en palabras claves escalables Aquí me refiero con palabras claves escalables Que tú tienes que ver el tope de cuánto tú podrías ganar Dentro de tu palabra clave y luego dentro de tu nicho Y de acuerdo a eso jugar tus cartas Y ver dónde vas a publicar primero y dónde vas a publicar luego Déjame darte un ejemplo más referencial que otra cosa Aquí tenemos la palabra clave Nurse Coloring Book Libro de colorear para enfermeras Y aquí podemos ver que los primeros cinco resultados Este, este y estos tres de acá Tienen BSRs muy saludables Nuestra extensión de ese Amazon QuickView Nos permite ver que este quinto libro Tiene 99.000 en BSR, 70.000, 11.000, 23.000 y 14.000 Respectivamente para estos cinco libros Y el libro que más vende entre estos es este de acá Que es Midnight Nurse Coloring Book Que es una frase tal vez usada por enfermeras Divertido, con doble sentido O un poco sarcástica Y tenemos un BSR de 11.825 Este BSR representa que este libro está vendiendo múltiples copias al día Este libro puede vender hasta 22 copias en un día O promedio vende 325 copias al mes Manteniendo ese ramo Entonces, ¿qué conclusiones puedo sacar yo? Si es que yo hago un libro como estos Este prácticamente es mi tope Porque la población de enfermeras llega a cierta cantidad Tal vez un volumen de ventas más realista para mí Ya que en mi libro recién sería publicado Sería este volumen de ventas de un BSR de 99.000 Ya que solo tiene 16 reseñas Yo podría publicar un libro y conseguirle 20 reseñas tal vez Entonces podría desplazar a este Y conseguir un BSR similar al que estamos viendo en pantalla Lamentablemente un BSR de 99.000 Representa 3 ventas al día O promediendo 48 ventas mensuales Si es que mantiene el rango Entonces yo ya conozco los límites Entre cuál sería mi mejor caso posible Y un límite más en el corto plazo Eso es lo escalable que es este nicho Y es lo escalable que podría llegar a ser Durante épocas de Q4 como nos encontramos actualmente Esto es muy distinto a una palabra clave como la siguiente Aquí tenemos la palabra clave Coloring Book for Boys Libros de colorear para niños específicamente Y ahí te puedes dar cuenta que este público objetivo Esta demográfica es mucho más amplia que solo enfermeras Y quiero que miren los BSRs Este libro tiene un BSR de 550 Este de 562 Este de 1048 Este de 8500 Y este de 376 O sea este libro de acá está como el 376 mejor vendido en toda la tienda de Amazon Eso equivale a que un día podría llegar a vender hasta 285 copias O puede promediar este mes 4277 copias O sea este libro está haciendo una cantidad de dinero impresionante Y lo más importante de todo es que lo está haciendo con solo 33 reseñas Mira algo muy importante Hemos creado la comunidad de autopublicación más grande del mundo dentro de la plataforma de School Abajo encontrarás un enlace que si te das click vas a poder unirte a nuestra comunidad Hacer preguntas Ver clases secretas, privadas Unirte a clases en vivo Entre muchas otras cosas más Únete ahora antes que cerremos sus inscripciones Nos vemos dentro Entonces aquí podemos ver algo muy interesante Este tipo de libros de colorear es muy escalable Y tal vez podría yo empezar a vender con una cantidad Si, va a requerir que yo empiece a vender con una cantidad mayor de reseñas Pero en el tiempo Mientras voy acumulando reseñas En un Q4 como este Yo podría llegar a vender 4000 unidades en un mes Si este libro me genera 3 dólares por venta Entonces son más de 12 mil dólares en un mes Y en el transcurso del año Tal vez podría ser unos 15 mil o 20 mil dólares más Y en el año entero Ahí tienes ya como 30 mil dólares Que no está nada mal para ganar esa cantidad Solo de un libro cada año Entonces este es el primer secreto que yo te comparto Y es que entiendas Qué tan escalable es tu nicho Qué tan escalable es tu palabra clave Y de acuerdo a eso Tú te prepares para el Q4 Para el siguiente Q4 El siguiente cuarto trimestre que tengamos En el año 2024 Tú puedes llegar a ir preparándote de manera estratégica Viendo los números que existen el día de hoy Secreto número 2 Es entender que cada libro vive un proceso de añejamiento Lo comenté en un video pasado Pero es muy importante Especialmente en épocas como estas Así que lo voy a repetir Cada año un libro va acumulando más y más reseñas Y eso hace que un libro Con el transcurso del tiempo Mientras vaya acumulando más reseñas positivas Tenga una mayor propensidad a ventas Porque al fin y al cabo Las reseñas son un método de prueba social Y como compradores en Amazon O cualquier persona que compra Uno quiere comprar algo Que ya otras personas han dicho O han validado de que es un buen producto Y hay personas que solo compran productos Que tienen 100 reseñas arriba Y cuando uno ve un producto Que tiene 1000 reseñas por arriba Lo compra inclusive ya sin pensar dos veces Y eso traducido a ventas en Amazon Es justamente lo que queremos llegar Yo siempre digo que Existe una jerarquía de cantidad de reseñas Cuando tu libro consigue la primera reseña Empieza a ser vendible La quinta reseña hace que pueda vender esporádicamente La reseña número 20 Hace que ya pueda vender de manera recurrente A un margen saludable Luego con 50 reseñas Ya puedes vender un poquito más caro Que tu competencia O más grande o el precio más alto Entre tus primeros 5 competidores Y con 100 reseñas Tu libro es prácticamente indestructible Obviamente estoy hablando Y refiriéndome A que tengas tus reseñas positivas Que por lo menos estés en 4,4 estrellas Hacia adelante Por ejemplo Este libro de acá De colorear dinosaurios Para niños Y robots Y ninjas Fue publicado en el año 2020 En este momento Tiene un BSR Y un ranking de 1481 O sea Está en los top 1000 Mejores vendidos de todo Amazon O sea Está vendiendo muy muy bien Y si nos ponemos a ver el gráfico Que está en la pantalla Este libro ha tenido momentos similares O inclusive mejores El año que fue publicado en el 2020 Llegó al rank 1029 Estaba en el top 1000 de todo Amazon El siguiente año llegó a 999 De nuevo El top 1000 Luego El siguiente año 2022 Llegó al top 581 O sea Casi el top 500 de todo Amazon Y bueno Ahorita está en el top 1400 De hecho Si yo fuese el autor Yo actualizaría la portada Con algo Que sea inclusive mejor Que el primer libro Que vimos con solo 33 reseñas De esa manera Tal vez podríamos escalar Estas ventas inclusive más Entonces entendamos algo Que mientras más reseñas Se acumulamos Es mejor Por eso es importante Trabajar libros de alta calidad Que sean bonitos Que sean buenos Que tengan un título Que siga las reglas de ortografía Si está escrito en español O en inglés Pues de manera correspondiente Que tenga un interior bueno Que cumpla lo que se promete En el interior Que tenga un llamado a la acción Para que la gente Deje reseñas al comprarlo Y si es posible Instalar un código QR O un lead magnet Para poder captar el correo Y luego automatizar Las reseñas Que ese libro puede ir generando Luego Número 3 Estrategia de ads Este es un secreto Muy importante Y sea que yo utilizo Para posicionar mis libros Especialmente Durante épocas como esta Yo divido mi estrategia En 3 partes En 3 pases Fase 1 Empiezo con un libro Idealmente que ya he vanidad O que es bueno Que genera ventas Normalmente Ya de manera cotidiana Y le bajo el precio Mediados de noviembre Aproximadamente Y le bajo Para que se convierta En el precio más bajito Entre sus top 5 De competencia Y luego activo Campañas Con pujas elevadas De 81 centavos Donde soy agresivo A propósito Para poder posicionar Mi libro un poquito más De lo que ya está Y como mi precio Está reducido Al activar esas campañas Esas campañas Tienden a ser más visible Y me gano yo Los primeros puestos De las campañas En sus espacios manuales En sus palabras claves Manuales Luego viene fase 2 Donde voy subiendo El precio del libro Poco a poco 1 dólar O en saltos De 2 dólares Hasta que llegue Pues finales de noviembre O inclusive Antes del día De acción de gracias Con más o menos Mediados de noviembre Y luego llevo Mis campañas A un punto de equilibrio Con un precio ya elevado Ojo No activo nuevas campañas Es la misma campaña Que ya había activado Simplemente le subo el precio Equilibro el ACOS O equilibro mis campañas Para que no estén pérdida Eso que me da a mí Me da a mí Prioridad O posicionamiento Prioritario En las campañas manuales De mis palabras claves Entonces cuando llega El auge de ventas Cuando nos acercamos Al día de acción de gracias Y luego todo diciembre Yo ya me llevé Los primeros puestos Para mis palabras claves manuales Y es ahí Cuando entramos a fase 3 Que es activar campañas Complementarias Automáticas Y de categoría Con pujas bajas O medianas A mí me gusta activar Luego una automática Para ese mismo libro Con una puja de 21 a 31 centavos Y una categoría De 31 a 41 centavos Porque ya tengo Las palabras claves principales En puja alta Ya las tengo Ya me estoy llevando Una buena cantidad De impresiones Y clics Con esas palabras claves Y luego voy Por las palabras claves O productos más bajitos Con pujas más reducidas Donde simplemente Es para complementar Las ventas Que ya estoy generando Con las manuales De palabras claves Si es que no entendiste Nada de lo que acabo de decir No te preocupes Ya cuando te toque O cuando ya aprendas publicidad Y estás escalando Dentro de Q4 Vas a poder utilizar Estos consejos Mamilla Eso es todo Teniendo en cuenta Estos tres puntos Tú puedes formular La estrategia Desde ahorita Para tu siguiente Q4 Y para en general Porque esto pasa Todos los años Y todos los años Lo que tú siembres Ahora cada vez Vas a poder cosechar Más y más y más Si lo haces correctamente Y entiendes El panorama A largo plazo Del negocio Que estamos creando Si tienes alguna pregunta O duda Dejame en los comentarios Que yo voy a responder Y nos vemos En el siguiente video Aquí te recomiendo Uno muy poderoso